Nuestros santos, San Lorenzo, Diácono y Mártir, festividad 10 de agosto. Lorenzo de Roma, el latín Lauretius, fue uno de los siete diáconos regionales de Roma, ciudad donde fue martirizado en una parrilla el 10 de agosto del 258, cuatro días después del martirio del Papa Sistos II. Su nombre se atestigua en los Maris del año 354, en el martirologio geronimiano del siglo V. Ambos especifican la ubicación de su sepultura en la vía Tiburtina y el metirologio geronimiano lo califica de Archidiaconus, título que ya antes le había dado San Agustín, quien le dedicó uno de sus sermones. Por la misma época, el poeta latino Prudencio le dedicó uno de los signos de su Peristezanton y León I y el Magno, una de sus homilías. Los estudios de Pietro Budi ratificaron la concordancia de antiguos martirologios al reconocerlo definitivamente en Lorenzo al titular de la necrópolis de la vía Tiburtina, sobre cuyas reliquias se edificó la primera una basílica, y a finales del siglo VI otra subterránea Ant Corpus. La tradición sitúa el nacimiento de Lorenzo de Roma en Huesta, en la Hispania Tarroconesia, aunque también podría ser originario de Valencia, donde sus padres habrían reincidido un corto espacio de tiempo, viniendo a nacer el santo en esta ciudad. Cuando Sisto fue nombrado Papa, Lorenzo fue ordenado diácono, razón por la cual oficialmente es el santo patrono de los diáconos, y fue cargado de administrar los bienes de la iglesia y el cuidado de los padres, de los pobres. Por esta labor, se le considera uno de los primeros archivistas y tesoreros de la iglesia, así como el patrón de la bibliotecarios. El emprendedor valeriano proclamó un edicto de persecución en el que prohibió el culto cristiano y las reuniones en los cementerios. Muchos sacerdotes o bispos fueron o condenados a muerte, mientras que los cristianos que pertenecían a la nobleza o al sanado eran privados de sus bienes y enviados al exilio. Víctimas de las persecuciones de valeriano, destacan los papas Esteban I, degollado sobre la misma silla pontificia, y Sisto II, decapitado el 6 de agosto del 258. Obispo como Cipriano de Catargo, decapitado en el monte de África, diáconos como Agapito o el popular San Lorenzo diácono. Una leyenda posiblemente creada para Ambrosio de Milán, dice que Lorenzo se encontró con el papas Sisto en el camino del martirio, y le preguntó, ¿A dónde vas, querido padre, sin tu hijo? ¿A dónde te apresuras, santo padre, sin tu diácono? Nunca antes montaste el altar del sacrificio sin tu sirviente, y ahora deseas hacerlo sin mí? Entonces el Papa profetizó, En tres días tú me seguirás. San Lorenzo diácono y mártir, ruega por nosotros. San Lorenzo diácono y laψ landscaperaria, Gracias.